Realmente estamos hablando octubre del 85, temporada 85-86, ahí vemos al fondo a Ramón Mendoza en el palco con el traje un poco más claro. Rápidamente los equipos, Ocho Torena, Chendo Maceda, Sanchís Camacho, Michel Gallego, Gordillo, Buitre, Hugo Sánchez y Valdano en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, Fillol, Tomás Arteche, Ruiz, Quique Ramos, Landá, Burusetín, Marina, Clemente, Polilla da Silva y Cabrera. El primer saludo de Arteche. Hay que decir que era impresionante ver a Butragueño, vamos a verlo. Vamos a disfrutar muchísimo con Butragueño. Yo he buscado estas imágenes pensando en Hugo y al final me he quedado enganchado con el Buitre. El partido es puesta abajo contra la portería del Atlético de Madrid, el dominio del Madrid es tremendo. Ese es Manolo Sanchís, el central que mira dónde ha acabado. Y esta es la jugada del primer gol, ahí prolonga Hugo y Jorge Valdano en el segundo palo. Me ha dicho que es la temporada, Juan Carlos. Temporada 85-86. Es el segundo desde el Mundial de México que iba a ganar Valdano. Es al comienzo de la temporada, ¿no? Sexta de la jornada. No es la mejor versión del Atlético de Madrid, efectivamente, que aún así se meterá luego en el partido con un gol de Ruiz. Ojo a esta falta y fíjate que hay personajes que nuestros espectadores más jóvenes los ven en el palco. A Miguel Ángel Ruiz hace tiempo, a Clemente Villaverde. Ese es Miguel Ángel Ruiz. Que metió un gol. Era un buen central y tenía bastante goles. En esa temporada juega la final de la Recopa, en el Atlético de Madrid. Sí, en Lyon. Bueno, es la final y el Madrid la de la UEFA. Es el año que los tres equipos españoles juegan las finales porque es la de Sevilla que la pierde. Sí, sí. Contra el Inter cuando el... No, la final de la UEFA en el 86 es contra el Colonia. Contra el Colonia. Contra el Colonia. Y elimina el Inter. Y luego pierde 2-0. Y el Madrid siempre eliminaba el Inter. Que empieza a hacer esas cosas. Estos frenazos, en la final contra el Colonia lo hacen mucho también. Esos frenazos de Butraeño en el área que se paraba, se congelaba el mundo, ¿verdad? Sí, eran una de sus señas de identidad más reconocibles en el fútbol de Butraeño. Fíjate, el Madrid en... Ese cabezazo es de Maceda. Fíjate, es el año que Ramón Mendoza ficha a Maceda, a Gordillo y a Hugo. Lo explicaba el otro día Iván. La quinta de los machos que decía Hugo Sánchez. También está inventado con anterioridad el fichar de golpe a varios jugadores para cambiar incluso una filosofía de juego. Y el Madrid monta un equipazo brutal. Esta, con Moloni de entrenador, será la primera de 5 ligas consecutivas. Sí, la verdad es que fue una superioridad incontestable en la liga. Ese era Gallego el que había abierto hacia la banda, ¿no? Hugo Sánchez. Y el de la banda es Michel, Hugo. Fíjate con qué facilidad arma el disparo. Todavía Hugo no es el gran goleador que sería después. Segunda parte. Otra vez esa manera de correr de Michel Mardona de Ciudad del que flotaba en el campo. Este es Butragueño. Fíjate qué pasa con el exterior para buscar a Hugo. Sí, que no es nada fácil que llegue al balón, Hugo. Qué bien Fillol. Entonces nos sorprendía mucho esa manera de los porteros argentinos de bloquear el remate sin tirarse. Sí, en esta ponía Marina. Yo era muy de Marina. Era un experto. Lo vimos otro día. De Roberto Simón Marina. Marcó incluso uno de los goles en el 0-4 de la Leti en el Bernabéu. Ese era Gordillo. Ojo, otra vez a Butragueño. Una maravilla. Todo lo que hacía, ¿eh? Butragueño. Pues Fideló, un grandísimo portero que al final ha pasado un poco a la historia del Atleti como que fracasó en cierto modo. Pero yo creo que no. Que realmente era buenísimo. Y aquí está moviendo como está salvando al equipo de una goleada. Fíjate de nuevo el buitre para Hugo. Otra vez el gran balón del buitre. Controla ahí. El árbitro de Ramos Marcos, ¿no? El árbitro de Ramos Marcos, efectivamente. Y ojo, esta jugada. Es Michel para Butragueño. Y fíjate lo que se inventa. Se queda ahí en la línea de fondo, casi sin sitio. Y levanta ese balón para Santillana. Habían salido Juanito Santillana. Santillana que marca con el pie. Que marcó muchos, aunque de cabeza era, por supuesto... ¡Qué maravilla! Que ya empezaba a tener menos minutos en el... Sí, claro. El rechaje de Hugo es para dar relevo a Santillana. Pero fíjate de dónde saca el buitre la jugada y de dónde se le pasa. ¿Pero vamos a dar un día Santillana a Fidel Maldí? ¿No se apetece? Sí, sí. Pues la jugada de Butragueño es extraordinaria. Mi jugador español preferido de todos los tiempos. Hugo era muy típico esto, estas cabriolas, estos saltos tan de Hugo Sánchez. Bonito. Estas historias de la Liga, ¿hay tantos partidos?